qué dices está ardiendo es que me tiran cohetas a las patas y se mató es muy primito tienes llave nuda no así si tengo y yo te calmo aquí en la llave nuda no pasa nada pues porque no venía el futuro marino porque no venía m10 de larga de tiqui tiqui lanita simón la más tiquituda aquí lo esperamos me llamó anita fb en donde hola chapi cómo estás este silencio no lo mismo que a la cara de gracias por la rocita de un beso te Ese cabrón Güey, cuando me dices que alguien se queda dormido en mi light Te lo juro que no sé si es al lago También, le digo al chaval que no es al lago No, güey Mejor no me digan eso, güey Dominando Creen que nos la pasamos muy bien, güey Cuando dicen que les dan sueño a nuestros directos, güey Y luego, güey, no mames, güey Mejor no haberas dicho nada Ya sé Ya ves, pero ya ves, no soy el único que le pasa a eso A ver, gente ¿Por qué Pac-Man me daría un Sakura? ¿Por qué? Ni yo lo tengo ¿Por qué? Explica, ni él lo tiene, güey Ah, más te vale problema, eh Vanielo, por favor Ya estás, Alejandro, y no puedo, ahorita calamos la XM8 La verdad, yo no sé Cómo hay gente que piensa que yo le mandé el Sakura a ella En vez de mandármelo a mí Exacto, güey, no manches Gracias por tus 39 rosotas, fan Un besote Sí, sí No, hombre Ven, güey, dicen que eres muy doble de moral, mi chan Dicen ¿Por qué? No sientes remordimiento de cómo te trata Pero un pajarito le lloró Güey, yo nunca lo, no Yo nunca te he tratado mal, güey Yo nunca te he tratado mal, güey Siempre es puro sarcasmo mío Y tú me conoces en persona, güey Yo sé, entonces yo soy un pajarito Yo soy como el pajarito Sí 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 O sea, güey, yo nunca te, a mí me cuesta tratar mal a la gente, güey Aunque la gente sea mala conmigo, güey Y cuando estoy muy enojada prefiero no hablar con la gente Porque sé que soy muy, 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 ya saben Creo que enojados todos somos muy así Y yo soy mucho, güey Pero señores, ¿por qué, güey? Me diste esa del pajarito, güey Te digo, ando sensible Estos ya han sido difíciles para mí, la gente Pero tampoco voy a andar diciendo que es lo que pasa diaria con mi vida Ah, sí Siona mi, Panguán Así es, así es Tiene toda la razón Tiene toda la razón la licenciada, Rivana Negra A ver ¿Dónde tienes la gente, güey? Que yo nomás veo que le disparas a nada Ahí lo tienes enfrente de ti Ahí Ahí está Mataste a Anox Se llamaba Anox Increíble Se llamaba como yo, pero al contrario Dicen que, dicen Sakura de papelillo Ah, llevo cinco kills Ay, güey Si, si Y ese daño, bien robadas Güey, chécate ¿Por qué me quemas, cabrón? Dos, cuatro, seis, ocho No es mi problema, eh No es mi problema, pendiente Güey, eres expediente ¿Por qué me quemas? No me has dado cuenta No, mami, Rogelio ¿Qué digas, chingas? Gracias, Chafi Un besote, bebé Un besote Por llevar el segundo por ciento del objetivo ¿Y cómo, güey? Ya, güey, ya Dicen Dicen ¿Y en el chile qué dijo la Draco? Yo solo veía los rojos del cogelio No, es que me andaba mientras tú contabas Me andaba aventando una macrisa, crack Que no No, 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 no A nadie le interesa No, anda bien insano, güey Anda reventando muchos cascos A pura chupada, pa' ahorita Vámonos Ay, güey No me va a... Déjame eso, déjame eso Déjamelo, güey A pura chupada Déjamelo, güey Nomás déjame los encuentro ¿Me los vas a dejar o no? Oh, sí, 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 sí Déjame los encuentro, güey Entonces tú también les vas a quemar el casco A pura chupada A ver Sí, pero no los vas a disparar Chepi, gracias por los corazoncitos Gracias, bebé A ver Hola, Rodolfo Un saludote No los encuentro, güey ¿Tú los ves? No, no los he visto, fíjate No los vas a disparar Si los ves, ¿vale? Chimón, chimón Yo Ahorita Tranquila De ardidos Si no Supongo No tengo bucle per incubadora Creo que no, güey Ah No los veo Ay, ay, me está palpitando esta cosa, güey ¿Qué? O sea, el teléfono Es que como le puse para que cuando tengas un enemigo cerca Empiece Pero no lo veo, güey Pásame el lanzadero Está arriba de ti Mira, te lo voy a marcar ¿Qué opinas? Ahí tienes a uno Ya te lo marqué Eh, con razón De que lo quemo con paredes Tire las paredes Sube, sube Mátalo Échale, échale No me logro Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por el quiereme Gracias, bebé Que te vaya bien en lo que vayas a hacer ahorita Adiós La draco la más palpitadora Adelina qué canción se me puso Igual Tú eres mi bebé Mi bebita Y yo Te bañaste en cinco minutos Yo no me bañé Yo cuando le dije Me bañé El rojo no me se baña, güey Hola, jardinistas El burro hablando de orejas Yo sí me baño, güey Desde que me llene Yo me era persona productiva Yo me baño Entreganme una regla Los cinco de la draconiana Pobrecito, viejito Entreganme una regla A la draconiana Pobrecito, viejito Deprimido Yo sí me baño Eso dice ella, Chan Entonces yo nomás veo Que le está sangrando la lengua Bien macizo ¿A qué? Battle Royale El estilo de la batalla Güey, ¿quién me quiere donar Una pistolita De las que son así Me la merezco Ajá, de las que es Mira, güey Estaba chumalada Bien dormida Estirada en mi cama Hija de su riata Ni la quiero ver A ver, ¿qué le van a dar Dando yo la Sakura? Gente La Sakura me la prestó Chappi ¿Quién es Chappi? Chappi es mitodinámico Así que por favor Ya, déjense de decir cosas ¿Ok? Yo sí El mejor regalador De Sakura Sin Hip Hop De la historia, bros ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Y no me la regaló Me la prestó Dicen que una regla No, que mejor un metro Dicen que está ladrando Tu perro, güey Sí, es que está pasando A la basura ¿Qué pasó? Cuando iba a la escuela El maestro nos pegaba Con un metro, güey Pero eso siempre Eso es normal, güey Eso siempre ha existido Que te peguen Los maestros Sí Que te tiran borradores Que te tiran las patillas Güey, no, manches Para mí era normal No, que normal, güey A mí se me dan Órale Y luego te hace que pusiera Las manos en la banca Y pa, güey Y tú Ay Ay, no le hagas así Por favor Ah, me mandaron Al gulag Al gulag Si eres un XM8 Me dices, porfa Me quiero lucir Sí, pendiente Mamá, espérame Déjame, gano Ay, se me buggeó El joystick Ay Se me buggeó El joystick Qué asco Qué bueno Ya, ya, ya Increíble